Siempre tuve todo lo que quise, gracias mi Dios como disfruté Porque en el ambiente que andaba, el dinero que ganaba, casi todo lo gasté Nunca me da vergüenza decirlo, porque fue mi sueño y lo logré Siempre me acompaña una banda, cuando andaba de parranda le daba hasta amanecer Pero como todo empieza acaba, y así es como yo terminé Mi familia ya no batalla, yo sigo aquí en la raya dándome vida de rey Siento que a veces me tumba el aire, pero no me he logrado caer Hoy le doy gracias a mi padre y a mi madrecita santa por el valor que heredé Un saludo para toda mi raza, la que en mi pueblito dejé Donde recorrí yo mi infancia, aquellas calles de tierra nunca las olvidaré Nunca me da vergüenza decirlo, porque fue mi sueño y lo logré Siempre me acompaña una banda, cuando andaba de parranda le daba hasta amanecer Siento que a veces me tumba el aire, pero no me he logrado caer Hoy le doy gracias a mi padre y a mi madrecita santa por el valor que heredé Un saludo para toda mi raza, la que en mi pueblito dejé Donde recorrí yo mi infancia, aquellas calles de tierra nunca las olvidaré Nunca me da vergüenza decirlo, porque fue mi sueño y lo logré Siempre me acompaña una banda, cuando andaba de parranda le daba hasta amanecer